saben que últimamente hemos estado probando varias distribuciones de género lennox pero en este caso vamos a hacer un top de mejores distribuciones con mejor interfaz gráfica la primera es cute fish cute fish es una distribución bastante buena y bastante fluida por así decirlo algo que cabe sacar es que los vídeos que vamos a ver a continuación son vídeos que están acelerados a por dos lo que quiere decir que si no tengo un lag va a ser por esto todos los pies bueno y entrando al sistema las características del sistema ese sistema requieren unas arquitecturas o necesidades para poder arrancar que son muy mínimas cuáles son bueno tener un procesador de un gigaherzio con 512 megabytes de ram y con sólo 10 gb hacia más de almacenamiento en el disco duro o en el tipo de almacenamiento que su computadora tenga los requerimientos de este sistema son muy mínimos para las características que se ofrece porque son características que las tiene un punto y por otro lado está basada en dip no es que es una o la mejor distribución linux con mejor interfaz gráfica siguiente distribución que le sigue a ésta se llama pie o es pie o es es una distribución está totalmente basada en lo que es el mac o es o el mac o es monterrey que es la versión unas lesiones más actuales pero el punto de distribución esa distribución está bastante fluida como que los requerimientos de ese sistema son bastante buenos y sobre todo tiene una interfaz gráfica que se parece a literalmente así se llama de mac o es por otro lado tiene esa interfaz pero tiene lo mejor que está basado en un punto por eso no sé que mientras de este sistema como tal bueno tener un procesador de 64 bits con dos núcleos una ram de 2 gigabytes y 8 gigabytes de almacenamiento los recomendables son 20 gigabytes de almacenamiento pero está bastante bien y por otro lado tú puedes tener una pantalla de menos reciente de 720 lo que quiere decir que cualquier computadora que esté por así decirlo entre los 10 a 15 años se puede adaptar a eso concretamente porque con 2 gb ya van está bastante bien por otro lado que primero tenga un ssd eso ayuda bastante al programa y el sistema como quien dice arrancar eso también ayudará en los sistemas en todos los sistemas por así decirlo el ssd la siguiente distribución en su punto de 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 por qué hubo digo un punto desde el punto de de hecho en un mix es como una mezcla con el motor de sistema de ubuntu y con la interfaz gráfica de tipe no es que es una o la mejor distribución con mejor de entorno gráfico por así decirlo cuáles son los requerimientos para este sistema es simplemente tener que un procesador de 64 bits con 2 gigahercios o sea con dos núcleos también 2 gb termán y 30 gb de almacenamiento simplemente con eso un computador de hace 15 o 20 años podría recorrer por así decirlo correr el sistema de una forma muy fluida porque el sistema está basado en ubuntu que es un sistema bastante optimizado y con una interfaz gráfica de tipe no es si quieres saber que este pino es también está en el canal o que está en la descripción el punto de eso es que esa por así decirlo esa distribución es una mezcla pero es una mezcla con lo mejor de lo que es un entorno para un primer usuario y también un motor para un primer usuario que cualquier persona se podría adaptar a esa distribución la siguiente distribución es una distribución bastante buena que yo no encontré una de las mejores si quieres tener un sistema que sea muy minimalista y que su entorno sea parecido a lo que es el ipad o es y también los sistemas de apu ese sistema se llama jingos 5 simplemente es un sistema basado lo que ese sistema de que tienen las ipads pero por otro lado tienes interfaz que se aparece a ella pero tiene el motor de ubuntu o un motor de otro sistema basado en linux lo cual lo hace que también se pueda montar en tablets y computadoras pero lo muy bueno de eso que existe este sistema y en unas características que cualquier computadora puede usarlo con simplemente soft gigabytes termán un procesador de 64 bits con 2 giga hercios y 30 gigas de almacenamiento cualquier computadora puede cogerlo ese sistema está basado como que dice un poquito de android pero es y sobre todo en linux con lo cual está la razón por la que tú estás aquí ese sistema me gustó bastante porque la interfaz es muy minimalista solamente trae las aplicaciones que tú vas a necesitar si quieres instalar algo simplemente lo instalas por el cmd cmd o simplemente la terminal o descargas por la por así decirlo por la tienda que también el sistema trae porque también ese sistema trae una tienda y que está por así decirlo bastante fluido y sistema yo lo recomiendo si al cien por ciento esa es una de las gracias y los sistemas que he instalado recientemente y que me ha gustado más aún que por ejemplo que tipe no es ubuntu dd está bien que pesa un poquito más pero los requerimientos que exige son muy leves lo cual lo hace que ese sistema sea optable por cualquier persona o cualquier computadora por así decirlo porque lo que buscamos a veces es en los sistemas es que se adapte a las diferentes arquitecturas que podemos tener ya el siguiente sistema que nos toca revisar es el inventario es el inventario ese es un sistema que se basa totalmente en lo que es monterrey o eso picture el punto es que se basa en uno de los sistemas más conocidos lo que tiene apple en sus almas o las macbooks el punto de este es que este sistema fuera muy por así decirlo con las mejores sistemas que están basados en lo que es el sistema de las macbooks y las almas como dicho mac os es este el sistema es un poco exigente por así decirlo está como que también personalizado es porque te exigen ciertas condiciones estándar para que tú puedas usar el sistema en una computadora porque porque te exige un un procesador y tres pero no un y tres por así decirlo simplemente un procesador que tenga una potencia relativa a un y tres no te recibe otro precio si se reclama un y tres que sea un procesador actual simplemente que tenga dos núcleos eso es la base fundamental que trae un y tres pero dos núcleos físicos que pueden ser dos cuatro núcleos con los virtuales con un procesador de 64 bits es lo que principalmente se busca porque los procesadores de 64 bits son un poco más potentes los de 32 lo siguiente es tener una ram de 4 gb por eso es que digo que es un poco más exigente porque dentro de otros dos de los otros sistemas lo máximo que te exigen son cuatro como base 2 como base perdón este exige 4 como base como mínimo 4 y un estado sólido 32 gb a que digo estado sólido a un ssd porque el sistema es un poquito pesado y te exige más que los otros en comparación 7 se exige como que más por otro lado que ese existe ssd tenga 32 bits y la pantalla la resolución de pantalla las otras dos podrías andar por debajo de 720 está no lo mínimo son 720 hacia arriba lo cual lo hace un poco más exigente y por así decirlo que sea adaptado a computadoras actuales por así decirlo porque porque una computadora de 720 debe ser de 2009 a 2010 hacia arriba o 2000 de 2008 hacia arriba para que tengan 720 como resolución pero después de esto saber las especificaciones ese sistema yo no encuentro como que es muy bien lo siguiente es que ese sistema las los bordes las esquinas son como que se donde hagas yo grabé la pantalla aquí y la pantalla de ese sistema simplemente se guardaba así con las esquinas redondeadas y la computadora en lo que es el sistema como tal en la computadora como que sí sin grabar la pantalla se ve como si fuera una computadora como que totalmente minimalista porque porque los montes los bordes la pantalla se ven redondos algo que tú ya no ves un sistema es muy raro que el sistema en las esquinas no los programas como tal sino en las esquinas los bordes de la pantalla se vean redondos aquí lo pues de los te puedes percatar de ello en el vídeo el punto de hacer ese vídeo es ver cuáles son las mejores por así decirlo en todos los gráficos ya en ese vídeo si llegas a esa parte del vídeo gracias por verlo suscríbanse del like y comparto